Décima, Madre Querida Madre querida de mi alma Mi más valioso tesoro Tú eres el Dios que yo adoro Con mi alma y mi corazón Es el verdadero amor, no hay un cariño más fiel La madre que nos da el ser Con todo su corazón Le vivo rogando a Dios Que no la vaya a perder Todo el que tiene la madre Nada le falta en la vida Y el que la tiene perdida Para él la vida es infame Fiel del cariño más grande Y aquel infinito amor Vivía sumido al dolor Sin que nadie lo consuele Cualquier recuerdo le hiere Y le lastima el corazón Quien no quisiera tener Al lado su madre buena Lo acaricia, lo consuele Y le brinda todo su amor Hijo de mi corazón Escucha lo que te digo Cuando pierdas mi cariño Es que lo vas a valorar No hay otro cariño igual Como la madre a su hijo La madre es todo en la vida Y hay que saberla querer Hay que tratarla muy bien Como ella se lo merece Ella vive sufriendo siempre martirios Y malos ratos Si el hijo le sale ingrato Nunca deja de sufrir Pasa noche sin dormir En su hijo vive pensando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!